El ahorro de las familias es hoy tema destacado para la mayor parte de la prensa empresa de nuestro país. También son portada Ucrania, los ERE en Andalucía, la Caja B del Partido Popular y los próximos resultados empresariales de los bancos, entre otros. Comenzamos como siempre el repaso con el país. La juez amplía el fraude de los ERE con otros 15 imputados, un empresario, un líder sindical y un exedil del PP implicados. También es portada el rechazo de un tercio del grupo parlamentario socialista francés a los recortes del primer ministro Manuel Valls. El mundo lleva en primera página la Caja B del Partido Popular. La UDEF vincula las donaciones al PP con campañas electorales. La foto de portadas para la Maratón de Boston que se celebró ayer, un año después de los atentados que causaron tres fallecidos y 260 heridos. ABC ilustra a todo color la crisis del este de Europa. Estados Unidos prueba que hay militares rusos en el este de Ucrania. Kiev y Washington difunden fotos de soldados que ya fueron detectados en Georgia y Crimea. La vanguardia, por su parte, recoge que el gobierno ve en el plan vasco una rendija para Cataluña. Apunta el diario catalán que la propuesta confederal de Urcullu es asumida por el ejecutivo de Mariano Rajoy como una oportunidad para diluir las aspiraciones soberanistas en Cataluña. En el repaso de la prensa económica encontramos disparidad de temas entre las diferentes portadas. Expansión titula, incentivos fiscales para rodar películas en España. Entre las medidas planteadas destaca el aumento de la deducción en el impuesto sobre sociedades del 18% actual al 30%. También en primera página encontramos a Iberia, Vueling y Ryanair, que impulsan un 6% el número de vuelos este verano y el crecimiento de Banco Santander en Alemania en créditos al consumo. El próximo comienzo de la temporada de resultados empresariales en nuestro país ocupa hoy un lugar destacado en el economista. Según las previsiones, el beneficio de la banca caerá un tercio el primer trimestre. También en portada, Josep Piqué pide a la SEPI que le sustituyan el consejo de Airbus tras ser nombrado consejero delegado de OHL. Finalizamos como siempre el repaso de la prensa con cinco días. Para el rotativo económico del grupo Prisa, el ahorro de las familias es el tema más destacado de la jornada. Riqueza precrisis. El saldo entre inversiones y deuda vuelve a superar el billón de euros. El volumen de crédito se redujo en 111.000 millones en seis años. La foto de portada es para Indra, que ha ganado el contrato del escrutinio de las elecciones europeas.